Es tan duro para mí, no sé si puedo acostumbrarme cuando no estés aquí Me quedaré con tantos recuerdos, algunos malos, otros buenos Pero la mezcla de ellos me hicieron feliz Entiendo que debes de marcharte, la vida te da otros lugares Pero antes déjame abrazarte y orar por ti Qué lejos estés, te seguiré mi oración Yo sé que te vaya bien y tu camino me va a ser mejor Aunque lejos estés, te seguiré mi amistad En cualquier tiempo hay lugar, mi bendición te seguirá Aunque lejos estés Te llevas una parte de mí Me dejas una parte de ti Me doy tantas gracias a Dios por no existir En todo eso no hay distancias Que calma es la esperanza De verte feliz y victoria como debe ser Entiendo que debes de marcharte La vida te da otros lugares Pero antes déjame abrazarte y orar por ti Aunque lejos estés, te seguiré mi oración Deseo que te vaya bien y tu camino me va a ser mejor Aunque lejos estés, te seguiré mi amistad En cualquier tiempo hay lugar, mi bendición te perseguirá Aunque lejos estés, te seguiré mi oración Deseo que te vaya bien y tu camino me va a ser mejor